Este es el balance que el actor Diego Luna hace de su trabajo en este aún 2009 y más por haberse convertido en padre de un hermoso hijo llamado Jerónimo. Agradezco mucho todo lo que viví este año. La vida cada vez se va poniendo mejor, la paternidad es lo máximo y cada vez soy más feliz, la verdad. No tengo más que agradecer y seguir haciendo lo que me gusta y seguir haciéndolo con convicción y con las mismas ganas. A pesar de los escándalos de pseudo-infidelidades o fotografías con otras mujeres, Diego por su parte se encuentra en un proceso de estabilidad y lleno de trabajo. Pero lo primordial es estar donde quieres estar y rodeado de la gente que quieres estar rodeado. Y mientras estés rodeado de gente querida y mientras estés donde quieres estar, pues las cosas se dan solitas. Yo trato ya de no pensar en el trabajo porque no me ha faltado nunca y creo que es porque estoy pensando en el ahorita, en el momento. Siempre he sido muy afortunado de estar rodeado de gente que me quiere y me apapacha y me aconseja y me cuida. He sido un tipo muy afortunado. A un evento privado sin su esposa Camila, más bien de trabajo, acudió. Y con estas imágenes regresamos a los estudios de Escándalo TV.